que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestra sección la comparación y ahora vamos a comparar este nuevo que había llegado con este que ya anteriormente teníamos en nuestra colección donde estamos hablando de estas ediciones de pasta dura de parte de smash mi nombre es francisco abram miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos bienvenidos bien pues la ficción está en nuestras manos y una vez más debido a lo que es el aniversario número 60 de nuestro compañero arácnido pues ahora tenemos esta edición de lujo pasta dura marvel deluxe que nos han traído nuestros amigos de smash recopilando las primeras historias de nuestro querido arácnido y pues ya antes habían sacado esta edición estamos hablando de un poco más de 10 años ya que esta edición que tenemos aquí se publicó originalmente en el 2011 y recopila pues ni más ni menos que del 1 al 10 así como venía mencionándose que iba a salir este este salió en 300 pesos y este que tenemos aquí salió en 417 pesos que es en lo que andan ahorita estos tomos pasta dura con cubre polvos este la primera diferencia que vemos pues aparte de lo que es lo que es la portada es que no cubre no tiene cubre polvos pues tiene estos garigoleos en barniz que tenemos aquí se alcanza a distinguir ahí un barniz que tiene todo este adorno tanto por la parte de enfrente como por la parte de atrás aquí se alcanza a distinguir es barniz a registro pero también se siente o sea se siente muy bonito al tenerlo al tacto excelente la verdad bueno pues esto es lo que es la portada y la contraportada de estos estas mismas imágenes son las mismas que vienen aquí solamente que en diferente tamaño una diferente presentación y esto es solamente lo que es el cubre polvos de la edición nueva realmente si le quitamos esto pues vamos a encontrar dentro de lo que es el cubre polvos una imagen de lo que es la una de las portadas que habían sido canceladas para lo que es el enfrentamiento de spiderman contra los enforcers que es el número 10 de amazon spiderman y tenemos aquí también lo que es esta de spiderman y esta de lizard en las solapas es lo que contiene lo que es este cubre polvos de la nueva edición que pues viene ya agregada porque en este tomo pues no trae cubre polvos a mí pues en lo particular no me agradan los cubre polvos normalmente me gusta que vengan así a lo pelón pero pues porque se maltratan mucho siento que se maltratan mucho pero pues también o sea se agradece que los que los metan así para una mejor protección entre comillas bien aquí tenemos ya lo que es el tomo con este acabado en negro incluso en la parte del lomo y en la parte de atrás es puro negro en la parte de enfrente pues trae la imagen remasterizada ya mejorada del amazon fantasy número 15 bien pues la principal diferencia es eso todo lo demás prácticamente viene igual a excepción de que en este tomo no metieron el amazon fantasy número 15 aquí no viene y también vienen unos agregados en el nuevo que este no trae esto si viene normal viene normalito el material yo siento que la nueva edición viene mejor que esta como verán aquí dice amazon spiderman número 1 en lo que es el contenido no viene mencionando que viene el amazon fantasy número 15 porque aquí no lo metieron son los 10 primeros números de amazon spiderman es lo que contiene el índice y en interiores enseguida tenemos la introducción de stan lee que también viene en la edición nueva y aquí luego luego empezamos con el número 1 hay que comprender que pues muchas veces le damos el número 1 al amazon fantasy número 15 pero realmente el número 1 es amazon spiderman este que tenemos aquí porque no es la primera aparición de spiderman es donde conoce los cuatro fantásticos y también hay una pequeña aventura de camaleón bien pues esto viene muy bien en este tomo realmente en la parte de atrás es donde se alcanzan a distinguir las diferencias porque trae un material extra que ahorita vamos a ver esto también viene esto también viene pero en el tomo nuevo vienen más cosas eso también todo esto viene en el nuevo tomo esto también esto es lo que incluye este tomo realmente muy bello por cierto sacaron varias ediciones de tanto de iron man creo que también de thor avengers algo así pero yo solamente tengo la de spiderman bien como podrán ver aquí está otra diferencia este ya tiene un fondo aquí traslúcido de la portada también eliminada esto que también ya lo vimos es lo mismo aquí viene un error y si quisiera comentarlo porque es pues al menos es lo que encontré el error es que no viene marcado amazon spiderman número 1 y aquí está incluido no viene en el índice solamente aquí le cambiaron lo que es nomás como hacerlo al chas chas a la rápida pusieron amazon fantasy número 15 que es claro que viene aquí este pero el número 1 no viene marcado te brincas al 2 debería aparecer en la página 22 debería aparecer en la página 22 y no viene ese aquí mismo entonces nada más cambiaron el nombre quitaron esto y pues agregaron lo que era ese mismo 15 en lugar de que pusieran que venía el 1 porque aquí no viene lo agradezco agradezco que que todavía tenga esta edición pero como verán aquí viene marcado amazon spiderman número 1 del 63 amazon spiderman número 2 del 63 en qué página 8 23 34 bien aquí pues no viene aquí hasta en la 36 aparece chamelion camaleón en la 8 viene siendo el amazon fantasy número 15 pero el número 1 aquí no viene agregado y si viene aquí adentro bien ese es el error que encontré en cuestión de ediciones y aunque no fuera de ediciones en cuestión de lo que viene aquí en índice aquí lo vamos a confirmar bueno introducción por stan lee igual esto que viene aquí ya es lo que trae nuevo trae el amazon número 15 que no viene en el tomo anterior esto si viene aquí cabe destacar que esta edición pues ya la han publicado varias veces o sea este número ya ha salido en grapas yo creo que lo vamos a tener aquí en unos días checándolo con los nuevos y los antepasados aquí ya tenemos el número 1 para empezar no viene completo el amazon fantasy número 15 porque no agregaron la del campanero etcétera lo que viene agregado en las otras pero está bien porque solamente estamos hablando de spiderman aquí tenemos ya el número 1 este es el que no viene mencionado en el índice esto no viene ahí pero pues por lógica es lo mismo que se había publicado en el tomo anterior dividido en partes recordemos y aquí viene terminando esta parte inicia la parte de camaleón chameleón también igual normal como en el otro tomo en cuestión de color en cuestión de lo que es la edición es idéntica nada más como que le cambiaron ciertas cositas y ya aquí termina aquí empieza el número 2 bien pues como verán este si viene y el índice no lo agregaron todo esto si viene y esto es lo agregado en ese tomo que no viene en el anterior esto está bien lo agregaron muy bien y así nos vamos ahora nos vamos hasta el plus para que vean que también éste trae más cosas el nuevo trae más cosas trae lo que es igual está de black bell también es un artista es un escritor aquí también tenemos esto que incluyeron que son las hojas originales bueno aquí ya empieza también la diferencia porque aquí ya le agregaron todo prácticamente en aquella nada más abarcamos poquitas páginas y aquí ya abarcaron todas las demás esto también está excelente ver cómo están pues como si fueran los tipo negativos originales de las páginas está excelente también se lo agregaron en esta edición muy bien muy completa de esta edición por aniversario ya 60 años de spider-man la verdad aquí también estas vienen en el otro tomo las que fueron eliminadas está para el ama sin fantasía número 15 está para el número 10 de lo que es enforcers esta es la que aparece dentro de lo que es el cubre polvo y éste aparecen los fondos de la presentación también esto viene agregado los artistas las fotos de cada uno de los artistas cuando estaban un poco más jóvenes como ya kirby stan lee etcétera y algunos más también aquí agregados se agradece estos fueron en 1964 este también está agregado este no viene en el tomo anterior está muy bien esto tenemos esta que viene siendo la misma que viene en el tomo y aquí ya le cambiaron un poco lo que son los créditos porque viene de esta manera ya ahora que es smash y que no es tvg pero de todas maneras aquí viene así aquí viene también lo que les digo de la página eliminada de la portada como si fuera un fondo bien esto es lo que contiene la verdad este tomo está súper recomendable este tomo pues lo pueden ir consiguiendo si no si se les hace caro que para mí no es nada claro 417 pesos en un descuento cuando salgan en oferta a meses sin intereses para todos los seguidores de spider-man son las primeras historias de él y realmente valen mucho la pena a comparación de este pues yo si le voy más al nuevo a este pero pues me voy a negar a vender todavía este que tenemos aquí porque pues para mí este también está muy bonito la verdad y vale también la pena sin embargo si les recomiendo ahorita es más fácil de encontrar este que este este logo lo dan un poco caro en los grupos lo he visto hasta en 450 pesos pero realmente este anda como en 250 300 y de ahí para adelante pues este ya se me hace más caro este sí es el que pues ahorita trae más material está muy bien solamente ese error que les digo del índice todo lo demás está excelente bien pues por nuestra parte es todo espero les haya gustado esta comparación de lo que se publicó en el 2011 hasta lo que se publicó en el 2022 y espero y hayan degustado este vídeo por mi parte es todo recuerden que el poder de la ficción está en nuestras manos y desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos y